¿Qué tal estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú? Estoy en train de ver este video. ¡Salud! 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 ¿Qué es la Colombia? ¡Colombia! ¿Colombia? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Hola a todos! Bienvenidos en el canal Ismael Atawai. Hoy estoy con Julio César para un segundo desafío en el canal YouTube. Julio, ¿puedes preguntar? Bueno, mi nombre es Julio César, soy colombiano y vamos a comenzar con el desafío. Bueno, ¡vamos! ¡Suscríbete! 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 Bueno, para el desafío de hoy vamos a realizar 5 muscle ups, 20 push up, vamos a hacer 10 dips y vamos a terminar con 30 segundos de resistencia abdominal. Estos ejercicios vamos a tratar de hacerlos en el menor tiempo posible. Vamos a hacer 5 muscle ups, 20 ejercicios, 10 dips y vamos a terminar con 30 segundos de resistencia abdominal, le lever en las jambes y vamos a hacer los ejercicios de L-sit. Vamos a comenzar, el chrono se lanza hasta que se acercie. Vamos a comenzar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! de los ejercicios muy simples, pero es un gran desafío. Bueno, bueno, vamos a ver con esta fin de video. No sé por lo que ha ganado, vamos ver a eso en el montaje. Pero a partir de ahí, porten bien. Gracias Julio por haber pasado por el desafío. Gracias por ver el video. Recuerden suscribirse y darle me gusta. Bueno, me hablo un poco español. Hablo español, me comprendo. Canadá y Guayana. Ah, y Brasil. Brasil. Brasil tiene un favelas. Un favelas. Son peligrosas. Sí, peligrosas. Peligros, que significa peligroso. Yo lo conozco. Bueno, gente, llegamos a la fin de la video. Julio, te voy a decir los últimos palabras. ¡Portense bien! Hagan ejercicio. Portez-vous bien. Faites des exercices, bougez. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Et peut-être qu'un jour, vous aussi, vous deviendrez à toi. One. Namoui. Namoui.